Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Martín. Antes de presentarme y toda la cuestión, quiero agradecer muchísimo a los organizadores del evento por haberme dado esta oportunidad tan estupenda de explicar lo que estamos haciendo a nivel centroamericano, especialmente en el uso de esta distribución tan magnífica que es Debian. También, antes de continuar, quiero recordar a un compañero que fue asesinado hace tres meses. Él fue un sysadmin excelente y uno de los impulsores del movimiento Linux en El Salvador. Se llama Kirlian Cepeda. Y, bueno, la violencia en nuestro país es algo muy difícil de comprender y estamos expuestos a ella todos los días. Y va por él esta oportunidad que me han dado. Mi nombre es Carlos Martín. Ya lo he dicho antes, mi posición en la Universidad Nacional de El Salvador es la de Coordinador de Desarrollo de Software, específicamente de la Administración Académica, aunque oficiosamente nos encargamos de todo tipo de desarrollo de sistemas administrativos dentro de la propia Universidad Nacional. La Universidad Nacional, como la única universidad pública, también es parte de una red de universidades públicas a nivel centroamericano, que es el SUCA. Y esos son los dos logotipos que ustedes pueden ver ahí abajito. El de la Universidad de El Salvador, que también me ha dado el permiso de estar aquí con ustedes. También se lo agradezco mucho a las autoridades de ella. Y el otro es el de la Red de Estudios de Educación Superior Centroamericana, que es un sistema del Consejo Superior Centroamericano de Universidades. Una primera pregunta que se suele hacer es qué es Centroamérica. De hecho, antes, hablando con Aníbal, que después además tendremos más oportunidad de extendernos en el estado del software libre en América Latina y de Debian en concreto, es que es Centroamérica. Y es que Centroamérica es una cosa bastante filosófica, por decirlo así, o abstracta. Son un conjunto de países que nunca debieron estar separados, pero que por las ambiciones de los supuestos próceres de las diferentes patrias decidieron mejor repartirse el bacalao entre ellos. Y se componen fundamentalmente de Guatemala, Belice, que además tiene su propia idiosincrasia por ser angloparlante y dependiente de la Commonwealth, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Esa es Centroamérica. Y Centroamérica, aunque no es igual, no es homogénea, entre todos los países, hay algunos países más ricos, otros más pobres y también las culturas varían notablemente, tienen algunas características comunes que hacen bastante ideal el uso de software libre en ellas. Principalmente, el pasado de Centroamérica es tristísimo. Y no me toca más remedio que, bueno, ustedes pueden comprobar por mi acento que soy español. Y aunque yo me siento centroamericano, ¿verdad? Pero, bueno, el gobierno no me lo reconoce. La cosa es que los españoles, desde 1502, que llegamos allí a hacer el bruto, destrozamos su cultura y lo seguimos haciendo. De hecho, ya no somos tanto los españoles, ahora son los estadounidenses, pero sigue habiendo una auténtica tortura desde el punto de vista cultural y una falta de respeto absoluta a cualquier tipo de iniciativa de protección de sus propias indigenismos, etcétera, ¿verdad? Como resultado de eso, de esa explotación tan infame que han sufrido estos países, se vive una sociedad terrible. Bueno, el hecho del asesinato de este compañero nuestro es uno más, ¿verdad? En El Salvador, por ejemplo, en nuestro país hay 12 asesinatos diarios, en un país de 4 millones de habitantes. Es el país más violento de América Latina en el momento actual. Y no podemos evitar eso. El gobierno, desgraciadamente, no hace nada. Lo que hace es reaccionar con algo que llaman planes de mano dura. O sea, es un gobierno de corte neoliberal fascista, aunque no lo quieran reconocer, con algunos atisbos de socialismo, pero que es bastante mentira. Y eso no ofrece una solución pronta, en absoluto. ¿Qué queda entonces? Ahora mismo los compañeros de Venezuela decían, no, es que el gobierno en Sudamérica hay luces, ¿verdad? Venezuela, Bolivia, todo el cono sur, Argentina, Chile, Brasil, todos tienen gobiernos que están pensando más en lo social que en el bienestar económico. En Centroamérica no es así. En Centroamérica no, los gobiernos están pensando más en el bienestar económico de las clases pudientes, de la oligarquía antigua, que antes eran terratenientes, ahora son propietarios de bancos, de compañías de seguros, que en el bienestar del pueblo. Y entonces, ¿qué queda? Pues no queda más que la cultura, no queda más que la educación superior. O sea, las personas que se están formando actualmente en las universidades públicas, que son además personas que vienen de entornos, no podemos decir que vienen de las clases más bajas, porque es mentira. O sea, la gente que va a estudiar en la universidad siempre es algo privilegiado, porque ese desplazamiento desde su lugar de origen, desde el entorno rural a una ciudad para estudiar, el costearse los libros y todo, no es algo que esté al alcance de cualquiera. Y como los sistemas de apoyo estudiantil son muy escasos, no hay casi becas, solamente son personas de una clase media, las que vienen a la universidad pública, las que tienen esa oportunidad de hacer algo, de transformar estas sociedades en las que vivimos. Dentro, como comentaba además, dentro de nuestros países hay algo muy triste. Nosotros, incluso ustedes cuando llegaron a ADF, ¿verdad? Han visto una ciudad relativamente moderna, con un montón de servicios, metro, imagínense, un metro. Sin embargo, ustedes se van a cualquier pueblecito y van a ver gente realmente pobre de solemnidad. Yo he vivido allí, tengo familia, yo estoy casado con una salvadoreña, mi familia política. Es gente que realmente uno dice, bueno, esto es lo que yo veía en los documentales cuando estaba en España, ¿verdad? Y bueno, son felices también, ¿eh? O sea, que la pobreza no quiere decir que sea gente que esté muy mal, simplemente que no tienen a su disposición recursos de sanidad, recursos de educación, y eso sí que es terrible. Entonces, a nivel rural, no tiene nada que ver con el entorno urbano. Eso es una fractura que no es muy fácil de disolver, y más aún. Si estamos hablando de rupturas, la brecha digital, que es una especie de concepto así un poquito cacareado, por lo menos en algunos entornos, es terrible, terrible, terrible. O sea, yo puedo comparar lo que cuesta un acceso a internet a DSL en España, que te están dando por 20 euros, 20 megas, no te dan 20 megas, porque no, ¿verdad? Te dicen que eso es el tope máximo. Pero en El Salvador, una conexión de 256, cash, te cuesta 40 dólares mensuales. Y en El Salvador el salario mínimo, que es lo que cobra la mayoría de la gente, no llega a 130 dólares mensuales. Con el semejante salario, ¿quién va a poder comprar o pagarle a un proveedor de servicios 40 dólares? Si con eso come tu familia. Realmente es triste. Y eso es la brecha digital. Lo demás son vainas. Eso es la brecha digital. Y si uno se va a comprar una computadora, en España una computadora te puede costar en cualquier centro comercial unos 600 euros más o menos. Una computadora como Dios manda, en serio, en un país como el nuestro, cuesta mil dólares. Y si cobramos, insisto, para una persona que tiene un salario medio normal en España, que cobra mil, mil quinientos euros o así, se puede permitir en un mes comprarse una computadora así a tocateja. Venga, pago la plata y ya está. Pero ¿cuánto tiene que ahorrar una familia para comprar una computadora? En un país como este. Es muy difícil entonces que realmente llegue la tecnología a la sociedad. Por mucho que los gobiernos dicen que ya tienen programas de inserción de tecnologías y todo eso. Es mentira. Es pura falacia. Sigamos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, mi experiencia es desde el 2001. Por una serie de casualidades que comentaré después, llegué a El Salvador y tal, y lo que descubrí en el 2001, que fue cuando aterricé por allí, fueron cosas bastante traumáticas, ¿verdad? Porque, bueno, hasta entonces había visto diferentes situaciones en Marruecos, en Brasil y tal, pero cada cual tenía su propio contexto. Pero en Centroamérica era bien divertido. Lo primero es que a nadie se le ocurría pensar en otra cosa que no fuera Windows. Y peor que Windows, Fox. Es lo único que sabían. Fox para MS2. Lo único. Lo único que sabían y lo único que enseñaban en la universidad. Lo único que se enseñaba. Estaban empezando a hacer los primeros pinitos de enseñar algo de C. ¿Sí? O sea que os podéis hacer una idea del nivel académico que se podía tener entonces. Entonces, además, bueno, en aquel año además empezó como un poco el lobo a aullar, ¿verdad? Empezaron la historia de la BSA, Business Software Alliance, que iba a perseguir hasta el último rincón a cualquier violador de las licencias de software. Lo cual no es verdad, porque en nuestros países realmente hacemos lo que nos da la gana, ¿verdad? Y sin control. Y en aquel momento que todavía no estaba aquel punto, ni se habían comprometido los gobiernos de turno con el gran empresariado norteamericano, pues el pirateo era radical. Entonces a nadie le importaba. A nadie. No había ningún tipo de organismo auditor de lo que tenía la universidad o las universidades al respecto del software que utilizaban. En aquel momento ya empezaron a verle las orejas al lobo. Empezaron a decir, hey, si yo estoy usando aquí un servidor Windows y tengo aquí un Fox, lo voy a tener que pagar. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Porque ese es el problema, ¿de dónde? Si no hay dinero. Y cualquier dinero que llega a la institución va inmediatamente a pagar salarios. Porque la presión interna, como los salarios son bastante bajos, es enorme. No se puede destinar dinero para estas cosas. Ya voy a comentar que eso, en vez de ser un impedimento para el software libre, es toda una ventaja. Si había algo de software libre, algo, apenas, apenitas eran algunas páginas web, con su apachito allí, ¿verdad? Algún sistema de correo electrónico, pues típico ahí, algún webmail medio montado. Eso era lo único que había. Y desde el punto de vista conceptual, que es mucho más importante que desde el punto de vista del producto, yo sí coincido con Andreas, que el software libre es cambiar el mundo, no es tanto que sea gratis o barato, que eso es muy importante también. No se conocía a nivel superior. De hecho, en la actualidad todavía algunas personas absolutamente mediocres y obsoletas que dan clase en esas universidades, lo consideran casi una herejía, como algo absolutamente hippie, no funcional, inseguro y terrorista. Pero a mí me da igual. O sea, nosotros a nivel práctico lo utilizamos y le damos adelante, pasamos por encima de cualquier mediocridad. No solamente eso, no solamente desde el punto de vista conceptual era poco entendido y en absoluto divulgado o compartido con el estudiantado esa posibilidad del software libre. En la enseñanza, no se trata solo de usar software, se trata de enseñar conceptos, de enseñar lógica, de enseñar metodologías que nada tienen que ver con la utilización de un software particular. Bueno, pues era muy, muy, muy deficitario. La gran oportunidad que nos surgió a nosotros, de hecho, partió de esa ventaja, de esa ausencia, de esa incompetencia que había a nivel académico. Con unos cuantos estudiantes que tenían realmente muchas ganas de hacer cosas, en cuanto se les dieron esos conocimientos que no se les estaban dando, a pesar de que supuestamente los señores docentes estos tenían esa capacidad porque habían ido a estudiar una de sus maestrías a Estados Unidos y tal, o sea, que eran perfectamente conocedores del estado del arte, ¿verdad? Pero a la hora de replicar, de repetir esos conocimientos, son gente de mentalidad absolutamente propietaria. O sea, en estos países el propietarismo no se aplica solo al software, se aplica al conocimiento. El software es conocimiento condensado, ¿verdad? Bueno, pues la mayor parte de estos docentes, y sigue siendo así realmente, no comparten, no reparten aquel beneficio que esta universidad les dio, porque de hecho suelen irse con becas, suelen irse con permiso de la universidad a estudiar estas cosas. Luego llegan y no enseñan, no lo enseñan. Y no lo enseñan por miedo a perder su protagonismo y porque utilizan ese conocimiento para ganar dinero. Y ese egoísmo los tiene absolutamente cerrados. Es otra de las cosas que poco a poco estamos venciendo. Realmente en el uso, en la enseñanza de bases de datos, de redes, de cosas absolutamente básicas, que se enseñan en tercero, en cuarto de carrera de ingeniería en sistemas, nada, nada, no se enseñaba nada. Se le enseñaba a usar Fox para decir que era una base de datos o Access. Por Dios bendito, ¿cómo va a decir que un programilla como ese es una base de datos? Eso no sirve para nada. A lo sumo para tener una base de datos de las películas que tengo en mi casa. Pues eso es lo que se enseñaba. Y todavía hay media tendencia a hacer esas mismas cosas. Pero poco a poco esas cosas están cambiando. Dale. En el 2002 empezamos a hacer cosas. Empezamos a intentar transformar esa realidad. Y afortunadamente en la actualidad casi lo hemos logrado. Casi. Fue un cúmulo de casualidades. Realmente, bueno, yo llegué a El Salvador de casualidades realmente. Por una amiga mía que me dijo no sé qué y llegué por allí y me quedé. Pero no solo eso. O sea, que yo llegara fue algo fortuito. La cuestión es que se encontraban allá personas, estudiantes, con una capacidad enorme, por supuesto, intelectualmente hablando, y que lo único que necesitaban era simplemente un impulso, un ejemplo. Ya. No necesitaban nada más. Porque afortunadamente el software libre nos permite hacer cualquier cosa que queramos, lo que nos dé la gana, dentro de nuestra capacidad intelectual y del tiempo que le queramos echar. Pero si no nos dan ese conocimiento, ¿cómo? Bueno, pues esa fue la gran casualidad. Me encontré afortunadamente con personas revolucionarias. Que no tuvieron ningún miedo en afrontar responsabilidades que no eran de su competencia. Recordemos que el estamento estudiantil suele ser el más denostado dentro de lo que es la responsabilidad de una institución de educación superior. Así, magna y tal, ¿no? Los docentes son los que llevan el bastón por el mango. Y no. En este caso fueron los estudiantes los que dieron el paso adelante y dijeron, lo que ustedes, señores y señoras, no han sabido hacer ni han tenido la voluntad de hacer durante casi diez años, incluso cometiendo corrupciones absolutamente increíbles, que voy a contar algunas, lo vamos a hacer nosotros. Y lo hicieron. Como digo, estoy contando esto porque esta oportunidad que tuvimos en El Salvador, utilizando estos medios, está siendo reutilizado como experiencia en otros países de Centroamérica. Y lo cuento porque si en algún momento dado ustedes se encuentran con circunstancias similares, pueden ustedes, bueno, pues es una, lo llaman buenas prácticas, ¿verdad? O cosas así, cosas que tienen éxito. El uso de estudiantes, que son personas sin miedo, son personas con muchísima capacidad, con mucha voluntad de compartir, de trabajar en grupo, es ideal. Ideal. Y a nivel de responsabilidad son muchísimo más responsables que todos sus antecesores, docentes o administrativos. Muchísimo más. Y lo digo con conocimiento de causa porque son estudiantes los que manejan las bases de datos de administración académica. Y ellos se manejan sus propios datos, sus propios datos, sus propios expedientes. Cosa que era inimaginable. De hecho, he tenido que defender esa circunstancia entre los máximos organismos de la universidad y tenerme que poner muy serio diciendo, bueno, pero ¿quiénes han sido los más corruptos en esta universidad? ¿Los estudiantes? Empezamos a tirar de la manta y a decir quién se ha robado más dinero o quién se ha robado más computadoras de esta institución. Si han sido estudiantes, han sido docentes. Porque aquí hay nombres y apellidos. Y claro, los estudiantes realmente nunca han hecho nada. Y los docentes han hecho lo que les ha dado la gana, con la institución siempre. Bueno, conseguí convencerlos con ese argumento, ¿verdad? Claro, los estudiantes se pusieron bastante encrespados en aquellas discusiones. Y se ha conseguido demostrar que durante cuatro años no ha habido ni una sola alteración al expediente de ellos mismos. O sea que es ideal en ese sentido la honradez que manifiestan estas personas. También es muy importante que la universidad no tiene dinero. Y todo el dinero que tenemos se lo gastan en salarios. O sea, es mentira que van a hacer grandes inversiones en software o en hardware. No, es mentira. Si están mal pagados. Cada vez que el gobierno dice que va a dar 100.000 dólares más, un millón más, ese dinero inmediatamente acaba siendo un cierre de la universidad, cierre completo. Algo que es inconcebible en Europa y en otros países. Allá no, allí se cierra la universidad. Se ponen en huelga. Nadie puede entrar al reciente universitario hasta que consiguen reunir a los organismos colegiados de la universidad para que se reparta ese dinero desde el punto de vista salarial. Así es. Si nosotros hubiéramos dependido de una fuerte inversión en hardware, y por supuesto de pagar licencias, que todos sabemos lo que cuestan, nada de esto sería posible. Nada. Dale, mano. Pero claro, no solamente se trata de que sea barato. Si hubiéramos elegido una estructura técnica que no funciona, que no es viable, que no es sostenible, por gusto, no hubiéramos conseguido llegar a más nada. A lo mejor hubiera sido, bueno, un proyecto muy bonito, una iniciativa que dura ocho meses, un año, y al año siguiente, pum, explota, ya no es capaz de adaptarse a las circunstancias, a las exigencias. Pero tenemos mucha suerte. Y se lo digo a las personas, sobre todo, que no conocen Debian y que no conocen este tipo de software aplicado ya a cuestiones serias, a cuestiones profesionales. Esta base de software es excelente. Excelente. Nos está permitiendo crecer enormemente, sin límite, más que el que nosotros mismos tenemos en nuestras horas dedicadas al trabajo. Porque el resto, perfecto. Base de datos de millones de filas, de 50, 60 tablas relacionadas, con 40, 50 clientes sobre un mismo servidorcito, 21.4 con un giga de memoria RAM. O sea, que tampoco es la gran máquina y funciona a la perfección. Sin un cuelgue, sin un virus, sin nada. Díganme ustedes, ¿cuánto costaría una estructura equivalente en software propietario? Solamente piénsenlo así. Yo hice los cálculos. Ahora mismo, anualmente, la Universidad de El Salvador tendría que gastarse casi 150.000 dólares en todas las licencias para los servidores que sirven en el sistema de administración académica que nosotros desarrollamos. 150.000 dólares. Nuestro presupuesto, incluyendo el salario de nueve personas trabajando, no llega a los 70.000 dólares. O sea, que costamos la mitad de lo que costarían las licencias. La universidad no solamente se está ahorrando plata, está ganando dinero con nuestro trabajo. O sea, que desde el punto de vista financiero es muy positivo, muy positivo. Por ahí están las cosas de los get the facts y todo eso, pero de verdad, cuando uno se observa, por lo menos en nuestros países, donde la mano de obra, la mano de obra muy cualificada, ingenieril o casi cientos ingenieros, es realmente barata. Esto es ideal. Yo comprendo, por ejemplo, estuve en Alemania el año pasado viendo el tecnológico de Múnich, también estuve en Agen y comentaba con las personas responsables de las administraciones informáticas de estas universidades, las grandes de Alemania, cómo afrontaban ellos el software o las utilidades que necesitaban para administrarlo. Claro, en Alemania, como son personas muy ordenadas, no me vamos a engañar, hay una empresa apoyada por el Estado que se llama HIS, Hochschule Information Systems, que se encarga de desarrollar el software para todas las universidades. Digamos que intentan cortar parejo. No usan software libre, olvídense. Solo hay una persona de ahí que sí, que el tipo está tirándole para Debian ya, pero radical. Pero como es complicado el trasformación, siguen utilizando software propietario. Ingres, además, usaba, me parece, una base de datos, uff, horrible. La cosa es que, a pesar de eso, todas las universidades públicas de Alemania y de países desarrollados les suele salir más barato, supuestamente, entre comillas, contratar los servicios de desarrollo de software, de herramientas, a empresas que les dan el producto manufacturado y ya ellos se dedican simplemente a administrar el producto servido. Bueno, eso es factible en un entorno como ese, donde la gente es ordenada y obediente y hace lo que supuestamente tiene que hacer y donde hay un montón de dinero para pagar todos los meses las modificaciones que hay que hacer a cualquier sistema, porque no nos engañemos. Un sistema informático para una universidad es algo que se modifica todos los días. Todos los días hay que hacer un listado nuevo, todos los días este listado ya no sirve, o esta información ahora quiero más. Y si es una empresa la que te lo hace, hay que sacar la chequera y pagar dinero. En entornos con mucho dinero hay. Y además, donde las autoridades suelen tener ya metido en la cabeza que para informática hay que dedicarle tanta plata y no hay más que hablar, y no se discute. Estupendo, pero esa no es la realidad, por lo menos en Centroamérica. En Centroamérica la informática es una cosa como así, es importante, pero lo importante es lo que me llevo yo en mi salario al mes. Eso es lo importante. Entonces, aparte de usar estudiantes, de que la plataforma de software libre es maravillosa, que Debian es una distribución genial desde el punto de vista de estabilidad, etc. No solamente eso nos mantiene, no digamos mentiras. El hecho de que Debian y todo el software que trae sea libre al cuadrado, es decir, libre porque lo podemos modificar a lo que más nos gusta, y libre porque es gratis, en la acepción número dos de Free, mire, si aunque costara un centavo de dólar, con que solo costara un centavo de dólar, nosotros tendríamos que hacer un proceso de licitación pública para adquirir ese software que nos duraría cuatro o cinco meses. Nuestras estructuras burocráticas son pesadísimas, absolutamente terribles, y nosotros necesitamos soluciones para ayer, no para dentro de cuatro meses. Dentro de cuatro meses me agarró el toro, me llevó por delante. El hecho de que sea gratis, de que yo no tenga que dar explicaciones a nadie y que pueda utilizarlo todos los días, yo tengo un mirror dentro de la universidad, que por cierto tendremos que hablar de eso después. Yo actualizo cuando quiero, y ya está, y no tengo que preguntarle a nadie. Claro, la gente de la financiera y de la unidad de adquisiciones me mira mal, como diciendo, está usando cosas que son valiosísimas, y sin embargo no le cuesta un centavo. ¿Cómo es eso? Es que hay mucha gente que no comprende que hay muchas personas dispuestas a hacer las cosas altruistamente, pero poco a poco hay que cambiar la conciencia a esa gente. Fundamentalmente, miren, cada dos por tres llegan ofertas a la universidad del super software que lo va a hacer todo, porque las empresas son buenas para vender. Llegan los super ejecutivos con su traje de corbata, su chaqueta, su tarjeta, y reparten la lliva, y dicen, este software se lo soluciona todo. El último ataque vino de España, de hecho, de una organización que se llama OCU, no la OCU de consumidores, no es la organización de consumidores, se llama Cooperación Universitaria, supuestamente oficina de cooperación universitaria. Eso fue una empresa, es bien divertido, lo voy a comentar, porque como aquí hay varios españoles, para que lo sepan. Es una empresa fundada por varias universidades españolas, que cada vez más se parecen a empresas, por cierto, y el Banco Santander, que es uno de los bancos más interesantes, por decirlo así, que desarrolla un software para la administración de las universidades públicas de España. Bueno, pues eso ya no solamente se quedó en administrar algunas universidades de España, y no en todos los campos, porque no todas se han dejado, ¿verdad? Ahora han extendido eso a Latinoamérica. ¿Cuánto cuesta el software de administración académica de OCU? Cuesta un millón de dólares, un millón de dólares, para empezar a hablar. ¿Verdad? Basado en Oracle, con servidores Windows, y esas licencias no están incluidas ahí. No, eso te las compras tú. Y la red que tienes que montar para que esa mierda funcione, también te la montas tú. Y la adaptación que tú tienes que hacer de tus estructuras administrativas, de cómo gestionas tú los planes académicos, y cómo están los datos actualmente de la institución, también es un trabajo que debes hacer tú, y que no está incluido en el precio. Un millón de dólares. Esa es la última. Pero hace poco me he enterado de otra. Esta no es para El Salvador, esta es para Costa Rica. Para que fijéis del chantaje vil que suelen realizar los organismos de cooperación internacional, que supuestamente son la madre Teresa de Calcuta, pero que en realidad tienen un lobo ahí dentro. Por un crédito concedido a la Universidad Nacional de Costa Rica, de un montón de millones, por parte del gobierno de Holanda. Pues dentro del crédito iba incluida una pequeña cosita, de un millón y medio de dólares, para un sistema que se llama Innovare, que es un sistema simple de gestión académica, que tienen que instalar y que tienen que comprar, con el dinero que le van a prestar. O sea, yo te presto el pisto, pero tú me compras a mí lo que yo quiero. Igual que los fondos FAD de España, que también son la gran mentira. Y eso está todos los días allí. Todos los días. ¿Por qué somos capaces de vencer ese tipo de chantajes? Porque somos más baratos. Porque cuando tú te pones a hablar con un vicerector que te dice, mira, me ha llegado tal oferta, cuesta tanto. Y le digo, yo cuesto 70.000 dólares. Somos nueve. Y no solo trabajamos haciendo software. Hacemos un montón de cosas. Y nos partimos la madre trabajando. Todo. Y usted piensa gastar un millón y medio de dólares sin garantía de que eso vaya a funcionar. Hay idea. Pero yo creo que usted, si usted tiene esa plata, mejor se lo gasta de otra forma, hombre. Si usted agarra a toda la escuela de ingeniería en sistemas y la contrata, va a ver usted cómo las cosas caminan. Y encima va a tener a la gente muy contenta. Va a estar invirtiendo en su propia gente. Es una reinversión. Esa gente va a salir formadísima, con una experiencia impresionante. Y le va a colocar a usted, va a usted a colocar a las personas que se van a graduar de su universidad por delante de cualquier universidad privada. Porque van a tener una experiencia que ningún privado puede dar. Invierta usted en su gente. Apuesta segura, compañero. Claro, se quedan así como diciendo, oye, pues va a tener razón el tipo este. Claro, hasta hace poco pues era solamente así abstracto la idea, ¿no? Pero ahora no, ahora tenemos productos que funcionan. Otra cosa muy interesante que sucede en nuestras sociedades es, bueno, sucede en todas las sociedades, no nos demos paja. Todas las sociedades tienen enfrentamientos internos. Cada vez que alguien hace algo es energético, ¿no? A un movimiento, en un sentido, pues hay una reacción en el sentido opuesto, siempre. Y nosotros dentro de la Universidad de El Salvador tenemos bastante oposición también por parte de esta gente que nos considera herejes y tal, ¿no? Pero siempre la crítica es, esa onda, esa cosa no funciona, es mala. Sí, la verdad es que la calidad del software en sí no es mucha. Ha sido realizado, ¿qué? A la patada, ¿no? O sea, hoy necesitamos una cosa, la hacemos como podemos y seguimos adelante para seguir vivos. Pero es software libre. Es software libre. Lo que nosotros hacemos es software libre. Si alguien tiene una crítica, puede construir. Solo tiene que ver el código y decir, esta babosada nos sirve por esto y por esto y está mal hecho. Vaya pues, entonces dígame dónde está el problema, incorporémoslo. ¿No? Pues es que el modelo del software libre vence cualquier egocentrismo. Eso es fundamental, fundamental, porque si no, las propias envidias que se suscitan dentro de nuestras instituciones nos acabarían llevando al colapso. Pero como es software libre, cualquiera envidioso no tiene más que trabajar. Y ahí es donde topa. Ahí es donde ya se calman los ánimos. Porque la gente muy fácil habla. Pero a la hora de meterse en el código y decir, no, yo voy a mejorar esto para que haga lo que realmente tiene que hacer y no lo que hace mal, eso ya es otra harina de otro costal. Ahí ya no. Pero nosotros tenemos el argumento de que, ey, 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 a nosotros no nos eche la culpa, nosotros no somos cerraditos. Nosotros hacemos software y es libre. Si usted cree que no funciona como a usted le gusta, modifíquelo. No hay ningún problema. Ha sido increíble cómo esa virtud se ha convertido en nuestro aliado para vencer ese tipo de críticas que nos podrían haber destruido. De verdad, ¿eh? Además, esa ansia de protagonismo que solemos tener todos, y especialmente los latinos, nos gusta mucho ser los protagonistas de las cosas, no sé, el cantante, el principal, ¿no? Y no, el hecho de ser software libre inmediatamente hace que todos estemos al mismo nivel, sin problemas. Además, yo tengo problemas por eso de que desgraciadamente me siguen considerando extranjero allá. No, porque es que ese es el español. Es que el español no sé cuánto. Mire usted, si yo no soy nadie más, si todo lo que yo hago usted lo puede cambiar cuando quiera. Y usted puede inmediatamente ser mucho más que yo. Ahora tiene usted que hacerlo. Yo se lo digo claramente a la gente que me envidia en ese sentido. A mí o a cualquiera del equipo de trabajo nuestro. Para que no haya protagonismo ninguno, para que nadie considere que yo como persona o gente de fuera o lo que sea, tengo algo que ver o alguna culpa o que de alguna manera todo se hace porque yo me traje un cierto conocimiento de fuera y lo uso de una manera propietaria. No, 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 ahí está. Es software libre, lo conoce todo el mundo. Si usted quiere, le da. Eso también me está ayudando mucho. A mí personalmente y al equipo de trabajo también. Después de esas cosas nos consolidamos. La verdad es que en el 2005 se dieron pasos adelante para que esto dejara de ser solo una idea, solo propuestas. Ya es un hecho. Esto es un caso de éxito. Yo espero que ustedes esto se lo lleven a sus respectivas instituciones, organismos y tal y consideren el hecho de que está funcionando, de que está estable, está sostenido. Ya es un éxito. No es una iniciativa grande como por ejemplo lo que hizo Extremadura o está haciendo Andalucía o va a hacer Venezuela. No, no por Dios, no estamos hablando de toda una administración pública. Es una universidad pública. Son universidades públicas, pero es que las universidades públicas están los ingenieros del futuro. Y si se van sin saber la ventaja que tiene el software libre y que es posible hacer cosas profesionales y maravillosas con él, desgraciadamente lo vamos a tener más complicado. Entonces por eso es muy importante también en lo de las universidades. Como equipo dejamos de ser proyecto, porque hasta entonces era un proyecto, un proyecto volátil, que al día siguiente si al vicerrector de turno se le ocurría volarnos, pues ya está. Salud, nos vemos. Entonces no, la universidad nos reconoció como una unidad formal y nos introdujo en la estructura. Una unidad de desarrollo de software. Además, ya se tuvo la oportunidad de dar un salto. En vez de quedarnos solamente a nivel de la Universidad de El Salvador, pasamos a nivel centroamericano. Con los sistemas, un sistema bien pequeñito, que se llama Reesca, reesca.suca.org, que tiene una base de datos muy simple, muy sencilla y tal, pero es la primera vez que realmente se hacía un software para intentar meter los indicadores de educación superior. Es decir, cuánto presupuesto tiene la universidad, cuántos estudiantes masculinos, femeninos, cuántas carreras ofrece. Para intentar comparar, ¿verdad? Bueno, pues se hizo un software que fue el primer puntito de integración centroamericana a nivel de educación superior y todo basado en Devian, software libre, toda la onda. En la OpenFM, con ese ejemplo, simplemente con eso, el Consejo Superior Universitario, es decir, el máximo organismo, decidió que se iba a migrar todo a software libre. No lo han hecho todavía, porque para eso hay que echarle bastante trabajo, ¿verdad? Hay mucha reacción también. Pero es la primera vez que una universidad pública de Centroamérica decide, ¡ras! Todas las máquinas basadas en software libre. Ya es un pasito adelante. Tuvimos la oportunidad también, en base a esta experiencia centroamericana, de empezar a dar cursos de Devian, además, porque yo enseño Devian, para bien, para mal. Y bueno, pues me fui a la Universidad de San Carlos, que es la pública de Guatemala. Estuve ahí en la OpenFM, que es de Honduras. Y además voy a tener la suerte, la fortuna, de poder ir este julio, aprovechando mis vacaciones, a Costa Rica. Y Costa Rica es uno de los puntos más cruciales, porque son gente que tiene algo de dinero y las universidades están dispuestas a gastarse mucho dinero en software. Y voy a intentar a ver si puedo revertir un poquito ese proceso tan horrible, ¿no? Y que lo inviertan mejor en contratar gente. Además, se pasó que los grupos de Linux se estabilizaron. Por lo menos en la Universidad de El Salvador y también en el propio El Salvador, allá hay grupos de Linux estables, que tienen listas de distribución con un montón de gente, de apoyo garantizado, eso es fundamental para que realmente la comunidad pueda dar ese soporte que es imprescindible, ¿verdad? Y además, ya nos hemos salido un poquito de lo que es la universidad. La universidad es un punto crucial, evidentemente, pero ya hay que empezar a ramificarse, desgraciadamente, y para bien de todo el ente público del país, ¿verdad? Después de la REESCA, que era un pequeño sistemita de base de datos, ahora todas las herramientas de comunicación de este organismo que agrupa a todas las universidades públicas de Centroamérica, ya está todo basado en software libre. En realidad son páginas web, son portales, son Drupal, vaya, o sea, son portalitos típicos, pero que están ahí, hechos específicamente para la publicación de eventos y tal y cual. Y lo más importante, no es que sea algo muy complejo desde el punto de vista técnico, para nada, yo tampoco soy capaz de hacer grandes cosas como persona, y como equipo, pues tampoco tenemos un nivel grandísimo, ¿verdad? No somos desarrolladores de Debian ni nada que se le parezca, pero son ejemplos de que hay cosas que funcionan perfectamente, que no requieren un gran nivel técnico, y sobre todo la excusa perfecta para penetrar dentro de las universidades que están dentro de este organismo, ¿verdad? Dentro de la UES pasamos también de desarrollar software académico, software de gestión académica, al software de gestión administrativa. Todo el software que desarrollamos nosotros es muy bien visto normalmente con buenos ojos. Por las otras universidades que son nuestras compañeras en el SUCA, a nivel centroamericano. De hecho ya tenemos alianzas estratégicas, por decirlo así, de regalar el software con todo y su código y tal, con estas otras dos universidades que están viendo ustedes ahí. Claro, lo ideal no sería hacerlo así, como en Petit Comité, que solo nos enteramos nosotros. Uno de los objetivos que tengo yo personalmente, y el grupo de personas que ha venido de la Universidad de El Salvador, es aprender un poquito cómo se empaqueta o de qué forma se podrían hacer las cosas que pudieran ser publicadas en Debian. Que pudieran servirle no solamente a las universidades que son conocidas o que nos conocen en nuestro trabajo, sino que también pudiera extenderse a otros lugares del mundo. Es un software de gestión académica, como les he dicho, cuesta más de un millón de dólares hacerlo. Y que te lo venga una empresa a instalar. Vale, a lo mejor está mal o está feo, lo tengo que adaptar, pero me va a salir gratis. Solo tengo que contratar gente. Otra cosa fundamental, y todos ustedes lo saben, los que usan Debian, es que si hay un mirror cerca, es inviable que se mantenga. Porque sí, instalarla la puedes instalar y que estupendo, ¿verdad? Pero una de las virtudes de Debian es que es segurísima, es muy estable, siempre que tú te mantengas actualizado. Si en actualizar tu máquina tardas mucho tiempo, entonces, no, como que se convierte un poco difícil. Entonces, otro de los puntos donde nos hemos focalizado es en que cada universidad que utiliza Debian como su sistema operativo base, tenga un mirror allí dentro. A ver si hablo con la gente del equipo de FTP y nos consideran ya dentro de la lista de mirrors oficiales. Pero por ahora no lo somos, pero da igual. Lo importante es que ahí tenemos el espejo cerquita para actualizar en dos minutos todo. Otra de las cosas que sí han sucedido después de cuatro años de rascar y rascar es que por fin hay algunas iniciativas o ya se toleran trabajos de tesis de graduación a nivel ya de ingeniería que sí están basados en software libre. Antes no se permitía. Antes para nada. Los asesores de las tesis no permitían utilizar otro software más que ellos conocían. Ahora no. Ahora ya sí se permite utilizar Debian, Postgres, es decir, todo software libre. Y además software para la propia universidad. Este año sin ir más lejos hay seis tesis que están haciéndose con todo basado en software libre. También nos hemos enfocado, aunque vamos un poquito lentos, en generar una documentación. Por ejemplo, en la charla que dio el compañero antes de instalación de Debian hemos hecho un manual, claro, el mejor manual de instalación de Debian es el manual oficial. No nos engañemos, pero claro, el manual oficial tiene un lenguaje que a cualquiera le asusta. Entonces hemos hecho un manual súper simple en 100 páginas, pero con todo lleno de cortada de pantallas y tal, para que eso lo pueda instalar cualquier persona. Y estamos haciendo otro para instalar la infraestructura básica que utilizamos nosotros, que es Postgres, Apache, PHP, etcétera, ¿verdad? Con todo seguro y tal, con SSL y eso. Y ahora ya hemos empezado a hacer la penetración en estos otros organismos de entes públicos, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es fundamental. Es realmente, ahora voy a contar cuáles son los objetivos a donde vamos. Lo que tenemos para compartir, que ya os digo, no son cosas muy elevadas ni nada de eso, pero que son conocimiento compactado, es muy útil para instituciones muy parecidas a la nuestra, son el sistema de gestión administrativa académica, que está basada en esas tres herramientas, ¿verdad? Un sistema de correo electrónico, con base de datos, con el edad y toda la cuestión, para poder gestionar todos los correos electrónicos estudiantiles y administrativos, que hasta ahora era cuestión de que nadie podía hacer eso, pasar un software libre y tal. Sí, uno por internet encuentra un montón de cosas, ¿verdad? Pero todas, todas, todas juntitas y que funcione así y todo con Debian, es un poquito más complicado, requiere un gran esfuerzo. Entonces, estamos intentando hacer un solo paquetazo con su documentación correspondiente para que cualquiera tenga algo así, ¿verdad? El sistema también de portales y de la base de datos que agrega indicadores de educación superior en Centroamérica también es algo perfectamente exportable, ¿verdad? A otras regiones. Y lo más importante, que todo está basado en Debian, absolutamente todo. Sin ningún problema y con total garantía. Eso es fundamental para nosotros. Nuestra ilusión, y no es una carta al niño Dios, es una ilusión realista, es llegar de verdad a que en todas las instituciones de educación superior centroamericana, las públicas por lo menos, utilicen software libre para los sistemas administrativos, tanto académicos como financieros o recursos humanos. No es una cuestión virtual. Esto estoy hablando en serio. Si el SUCA, como organismo, está todo basado en software libre, es muy probable que poco a poco todas vayan entrando por el aro. No es una cosa de un año ni de dos. O sea, es un trabajo de 10 o 20 o quién sabe cuánto, pero es algo que se va a conseguir. La otra cosa muy importante es entrar a la administración pública, como antes les mostré, en el Ministerio de Salud. Es decir, que toda la estructura social del gobierno, por lo menos eso, esté con software libre. Para que toda la inversión que en nuestros países es súper importante, que se pueda hacer, no se desvíe a una empresa multinacional norteamericana, sino que se invierta en las herramientas de verdad que se necesitan, computadoras, profesores o médicos, pero no en software, si hay alternativas. Entonces ya con la experiencia que estamos teniendo en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, esperamos también dar un pequeño pelotazo en ese momento. Y por último, y ahí sí que nos tenemos que poner de acuerdo, sobre todo con la gente de Bolivia, que se abarque, ya tenemos el SUCA, que es el organismo centroamericano, pero ¿por qué no podemos pensar en la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL? Todas las universidades, que todo el sistema que tenga la UDUAL sea software libre, basado en lo que tenemos nosotros o no. Y más allá aún, el IESALC, que está localizado en Venezuela. El Instituto de Educación Superior para América Latina, que es una dependencia de la UNESCO. Usan software propietario. Y en la página web, yo hasta conozco al señor que vino a contarme la gran milonga de que nos regalaba el software. No, usted no me está regalando el software, usted me regala la aplicación. Pero usted me está dando una cosa que funciona solo para Windows y me da el binario. Discúlpeme usted, pero usted no me está regalando nada, usted me está regalando problemas. Entonces, con mucho respeto le dije al señor, representante de IESALC, que muchísimas gracias por su interés, pero que con muchísimo dolor y placer también, íbamos a continuar persistiendo en nuestro empeño de utilizar software libre y regalar ese software gratuitamente, igual que a nosotros nos regalaron la posibilidad de desarrollarlo. Y que le aconsejaba, de hecho, que reorientara. Yo se lo dije pelado, la verdad es que, no sé, a lo mejor me dijo el tipo que elevado este, que pretencioso. Pero me calentó, es que me calentó el tipo cuando estaba haciendo cosas de Windows, por Dios. Dice, no, mire, si usted quiere realmente ayudar a todo el mundo, agarre usted a todo su equipo ese que está desarrollando este software tan bonito y hágalo software libre. Entonces usted va a ayudar a la gente. Entonces, mientras usted siga ofreciendo cosas que necesitan licencias, que además no se producen en otros países, sino que se producen en otros, usted lo que está siendo es un aliado del imperio. Me disculpa, pero así es. Así es. Yo ya terminé. Me extendí un poquito, pero me gustaría realmente que hubiera algo de debate. Para mí ha sido realmente un honor haberles podido contar esta experiencia, haberla podido compartir. Y les doy muchas gracias por su atención, ¿verdad? Gracias. ¿Quién tiene los micrófonos, por favor? Roger. Gracias. Una pregunta. A nivel de los usuarios de tu sistema, ¿cómo lo han manejado? O sea, tú hablaste que tenían, estaban empezando con un proceso de documentación, tenían un manual de instalación de Debian. Pero a nivel de usuario, ¿qué han experimentado ustedes? O sea, ¿qué experiencia tienen? Gracias. Gracias por la pregunta. Es cierto, todo lo que son sistemas operativos del lado servidor son Debian, es cierto, totalmente. Pero también es cierto que la migración de los clientes de nuestro sistema, aunque es un sistema basado en web, que es lo más sencillo del mundo, no está siendo tan rápida como nos gustaría para utilizar Linux. Y es que no tenemos la capacidad en cuanto a recurso humano para poderle dar realmente un sostén a esa transformación. Solemos aprovechar coyunturas muy especiales para transformarle a la gente. Y tenemos experiencias muy buenas, por ejemplo, la vicerrectora administrativa, o sea, una de las más altas autoridades, que es usuaria de Linux. Y se va a la presentación, a mí me encanta, cuando llega una presentación, abre su laptop, y pum, aparece Debian. Entonces la gente se queda apantallada porque, puya, la vicerrectora es odontóloga, o sea, que ya ni tiene nada que ver con ingeniería, ¿verdad? Entonces algunas personas que de repente nos dicen, ya estamos hartos, ya no queremos más virus, porque, en plan, ¿esto cómo puede ser posible? Claro, las típicas cosas que pasan con Windows, en ese momento que está la persona débil, así, un poquito frágil, ¡pah!, ¿quieres la solución? La pastilla roja. Y en ese momento sí nos metemos. Y en ese momento esa persona está dispuesta a aceptar un nuevo sistema operativo, a no ir buscando el botón de inicio y otra serie de iconitos a los cuales estaban acostumbrados, y son capaces de percibir, de recibir la comunicación o la capacitación que le podemos dar. De otro modo, normalmente obtendríamos mucho rechazo. Y no se nos ha ocurrido hacer lo que han hecho los de la Pedagógica Nacional de Honduras, de, venga, ahora todo el mundo es software libre, porque realmente al final no lo están haciendo. Transformar a la gente normal, secretarias, administrativos, para utilizar Debian o utilizar Linux, no es algo fácil si uno no tiene un gran apoyo de personas, de personas que están dispuestas a ir y a capacitar. Y ahora mismo somos pocas personas. En otros países, en Andalucía y todas estas cosas, contrataron un montón de gente y tienen un soporte técnico increíble. Y así sí, así sí se puede hacer una migración tan radical. Pero mientras Windows venga preinstalado en las máquinas que se compran, poco podemos hacer. Y sobre todo cuando lo que ofrecen las empresas de capacitación así, barato y rápido, es Word, Excel o PowerPoint. ¿Qué podemos hacer ante eso? Poca cosa salvo que aprovechemos esos momentos de fragilidad. Y por supuesto, no se nos va de la cabeza que en algún momento dado que se ponga la cosa fea, desde el punto de vista económico, que ya no se pueda comprar realmente ni una licencia. Y sí, ahí nos vamos con todo. Gracias por la pregunta. Bueno, yo quería, creo que en nombre de todos, agradecerte realmente por el testimonio, que es un ejemplo además y nos has traído un mensaje bastante esperanzador. La pregunta era si ustedes primero buscaron algún software, de repente, aunque sea en otro idioma, que hacía algo parecido, gestión académica, porque todo lo que yo he visto básicamente es e-learning o una aula virtual, pero hay muy poco de este tipo de cosas. Y realmente la oportunidad está ahí, en que muchos compartan un sistema académico y lo mantengamos entre todos. Porque, por ejemplo, en mi país, en Perú, yo veo que día tras día aparecen más universidades privadas y muchas de esas no tienen mucho dinero, además, a pesar de ser privadas. Entonces, los sistemas que hoy en día, en 2006, un alumno debería tener acceso por internet a sus notas y todo eso, los tienen muy pocos. Bueno, pues, cuando empezamos el desarrollo del sistema, realmente no había nada, nada, nada que se le pareciera. Ahora sí he visto algún par de proyectos, pero no están orientados a la educación superior, sino más bien a un colegio, por ejemplo. Hay un proyecto en España, creo que lo hacen, secretaria virtual se llama. Y muy bonito, muy sencillito, pero muy bonito, como hay SQL y PHP y todo. A nivel de educación superior, que yo conozca, no hay nada. Por eso también tenemos gran interés en compartir esto, pero formalmente. Ya no así, aquí está el codiguito, bueno, ahí ve cómo hace. No, no, es algo que esté empaquetado y que sea fácil de instalar y de modificar, por supuesto, también. Claro, comentaba ahí con Marcela, vea, que siempre estamos con la misma canción, de que, ay, que me da miedo porque como es muy malo y tiene muchos fallos, pues nos da vergüenza, ¿no? Nos da pena publicar ese tipo de código que está feo. Está hecho por gente que estaba aprendiendo y que seguimos aprendiendo, de hecho. Pero claro, entonces me decía, bueno, pero es que entonces es el típico círculo vicioso de que hasta que no llegue a la release no lo saco, no lo saco, no lo saco, y al final nunca llego a nada y siempre me queda igual. Entonces, bueno, yo espero que de esta reunión, de este congreso, no solo yo, aquí los cinco compañeros, seis que nos acompañan de la Universidad de El Salvador, estudiantes todos, aprendamos a empaquetar, a hacer cosas formales, serias, que nos ayuden quizá también, y ofrecer eso ya bien, para que lo tenga todo el mundo, que es la cosa maravillosa de Debian, ¿no? Que cualquier cosa que está en Debian lo tiene cualquiera. Pero no, no hay nada que yo sepa. Hola, oye, al principio de la plática, cuando comenzaste la plática, obviamente mencionaste varios problemas que enfrentan, ahorita me quiero enfocar en lo de… el problema con la docencia, ¿no? y los planes de estudio y todo esto, ¿no? Porque luego ya te fuiste hacia la solución del software que están usando para el manejo de la escuela y todo. ¿Qué impacto ha tenido esto hacia la docencia, no? Porque en el momento en el que tú pones a alumnos a trabajar con esto, a trabajar en proyectos, pues superan a la docencia, yo siento. Entonces, ¿qué impacto ha tenido, qué cambios han hecho o van a hacer? Realmente, la verdad es que ninguno, ninguno, salvo algún profesor, ¿verdad? Bueno, quizá las mejores personas para hablar de esto son los estudiantes de Ingeniería en Sistemas que me acompañan. ¿Ha habido algún cambio? ¿Habéis notado cambios en la docencia desde que estamos allá? Solamente uno o dos profesores que han visto que para enseñar cosas de redes y tal, Peñat y compañía, que se usan Linux, Linux, cualquier Linux, tampoco tienen mayor, pero de ahí a que contemplen una metodología de desarrollo de software, pues qué, programación extrema, o sea, algo moderno, o que utilicen software libre o el concepto de software libre como algo maravilloso, fundamental para que la humanidad progrese y dentro de nuestra profesión todavía más, no, no ha habido ningún cambio, más bien un rechazo. Y yo, me dejaron, el año pasado me dejaron dar clase y bueno, di dos ciclos, dos asignaturas y ya digamos que me votaron de la facultad, vaya, porque era demasiado para ellos. La filosofía que se suele tener en estas universidades a la hora de cómo tratar al alumno, considerarlo una persona que es igual que tú, trabajar mucho por él, desarrollar muchas prácticas y todo eso, y utilizar mecanismos totalmente novedosos o por lo menos revolucionarios en su concepto como el software libre, no es algo que se digiera fácilmente por las personas, ¿verdad? Entonces, es igual que la transformación en otras universidades, por ejemplo en España, hasta que no cambia una generación de personas, no cambia la conciencia, son personas que ya son de 40 o 50 años, llevan mucho tiempo pensando como piensan y no cambian de la noche a la mañana, hasta que no cambien esas personas, si es una labor de hormiga, no cambia nada. Buenas tardes. Yo quería compartir un poquito, yo quería compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, para hacer la migración a los usuarios, de lo que estaba comentando Manuel, era que nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, debido a que hay una reacción así como que en contra del software libre por parte del usuario, para cambiar su Windows, nosotros hemos estado ahorita instalándoles OpenOffice sobre Windows, Mozilla, Firefox sobre Windows, Thunderbird sobre Windows, que son las herramientas que más usan, correo, web y herramientas de oficina. Se le ha hecho todo ese cambio y va a llegar un momento en que ellos se van a acostumbrar a trabajar con esos sistemas, después le cambias el entorno gráfico, digámoslo así, y no se van a dar cuenta. Entonces, se ha puesto en práctica eso y de verdad que la reacción del usuario ha sido, o el Kappa 8, por lo que conozco como Kappa 8, ha sido bastante buena. Entonces, de hecho les ha gustado, les ha gustado, a muchos de ellos les ha gustado porque ya se han olvidado de virus, los spam no los conocen, y bueno, es una experiencia que hemos practicado nosotros allá en Venezuela y nos está sirviendo bastante. Sí, sí, comparto la experiencia también. No lo hemos podido hacer a nivel institucional, como te digo, porque no nos estamos enfocando mucho en lo que es desarrollo de software, más que en lo que es atención al público, pero sí hemos hecho una cosa, hemos desarrollado un set de plantillas, de OpenOffice, para muchas de las comunicaciones internas que se tienen, de petición de servicios, etcétera, etcétera. De tal forma que las secretarias que antes tenían que digitar enecientas veces las mismas cosas, las secretarias de la universidad lo que aprendieron fue a utilizar una máquina de escribir y utilizaban la computadora como si fuera una máquina de escribir. O sea, tienen todas las cartas en un mismo fichero, todas unas detrás de la otra. Sí, de verdad, así es. Entonces, sí, no le han enseñado que uno puede guardar cada carta individualmente y además con un nombre para poder encontrarla después más fácil. No nos enseñaron eso. Entonces, utilizamos OpenOffice y les creamos unas plantillas chulísimas, así, llenas de cosillas ahí para que les saliera muy fácil completar formularios ya preimpresos. Y eso está siendo cabal, exactamente igual que tú, lo que tú estás contando. Muchas de ellas ya se han acostumbrado a OpenOffice y ya no pueden usar Word porque si usan Word no tienen la plantilla. Esto que estoy diciendo es subversivo totalmente, o sea, estoy utilizando mecanismos que me recuerdan mucho a otras cosas. Pero está funcionando muy bien para que penetre también que un software que no cuesta nada, que es libre y que es perfectamente capaz de hacer todo lo que hace el otro. Sobre todo cuando el requerimiento es escaso. Por ejemplo, una secretaria, pues si dijera, no, es que tiene unos macros que a saber cómo están hechas, no sé qué, no, si lo único que hacen es hacer sumas y restas en una hoja de Excel. Eso lo puede hacer con OpenOffice perfectamente. Entonces, por ahí estamos yendo, sí, es verdad. Y gracias. Carlos, última pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta y más bien a lo que me quería referir, básicamente, en cuanto hablaban el software libre con el, en cuanto a la docencia y al profesor. Bueno, ahí también necesitamos migrar en cuanto al pensamiento que tenemos de que, bueno, en América Latina que ahorita ya estamos tratando de migrar hacia el software libre, ahorita todavía aquí en México perdura todavía lo que es Microsoft. Pero, ¿cómo yo hacerle entender a una cierta organización qué ventajas tiene Linux? porque uno como desarrollador, como administrador de redes las conoce, pero, ¿cómo hacer directamente a la organización que ellos vean la funcionalidad que puede tener el software libre, tal vez Linux? Yo he trabajado con Suse, Fedora, Centos, infinidad de, no he tenido la oportunidad de trabajar con Debian, pero, este, en cuanto a lo que es el software libre, siento que uno tiene esa capacidad de modificar y de aplicar cada método o cada destino que uno le quiera dar, ¿por qué? porque tiene ese poder en las manos de modificar y de transformar el entorno para que cada quien sea funcional con el mismo sistema. Ahorita estamos viviendo una revolución tecnológica que nos va a llevar a eso, a tratar de entender esos lenguajes que nos dan ese poder de modificar nuestro mismo entorno y eso va desde el ámbito personal al global, estamos entrando en un sistema global en donde quisiéramos tener una Wi-Fi tal vez mundial mediante Linux, es posible, solamente hay que hacer y hay que entender, hay que hacer entender a nuestros gobiernos, principalmente capitalistas, esa es la principal traba que hay en cuanto a comunicaciones mundiales. Bueno, yo quiero responder, porque ese comentario tiene una pregunta implícita, ¿cómo hacer? Yo, personalmente, solo he encontrado un mecanismo, sacrificio, llegando a un país, cualquiera o el tuyo mismo, trabajar sin cobrar un solo centavo durante casi un año, como me pasó a mí, costeándotelo todo tú y demostrando que se puede con el ejemplo. No sería ni la primera ni será la última vez que cuando se quiere transformar una sociedad o un concepto de las cosas o simplemente mostrar que eso es cierto que funciona, pues alguien, personas, personas tienen que dar ejemplo. Toda la comunidad de Debian da ejemplo. Nadie de la comunidad de Debian cobra un centavo por las horas de desvelo que le echan al desarrollo de una distribución que facilita, que permite que una universidad de 50.000 estudiantes tenga un sistema informático competente. Ellos dan ejemplo. En nuestro caso, humildemente, hemos intentado hacer lo mismo, dar ejemplo. No hay más remedio y hay sacrificarse. Luego llega un momento donde uno puede recoger la red, ¿verdad? Cuando tú trabajas y la gente que trabaja en software libre al final, antes o después, acaba siendo contratada de alguna forma, sustentada para que siga persistiendo en ese empeño. Pero durante un cierto tiempo reconozcámoslo, hay que a veces hay que dar pasos adelante en el vacío. Todos ustedes, todos los que trabajan en Debian lo saben perfectamente. Y bueno, nosotros también lo hacemos. Es la única solución que se me ocurre viable, sacrificarnos nosotros. Y por mi parte, ya está. Gracias. De nuevo. Gracias. 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 Gracias.